Horarios de misa es una de las aplicaciones móviles más completas para encontrar iglesias, direcciones, horarios de celebraciones y de confesión en todo el mundo. Es muy bonito poder ayudar a las personas a ir a misa y a dar gracias y gloria a Dios. Lo que empezó siendo un simple experimento, se ha convertido ya en una aplicación con más de 35.000 descargas y 10.000 iglesias registradas en todo el mundo. Pero sus creadores esperan seguir creciendo. No se sorprenderían si pronto superan el millón de descargas. Creo que esta aplicación va a ayudar a muchas personas en todo el mundo. A los viajeros les gusta mucho tener una sola aplicación para encontrar misas cuando viajan a diferentes ciudades. Hay voluntarios que le ayudan con la aplicación, sobre todo tres de sus hijos, Pilar, de 15 años, Tomás, de 14, y Sofía, de 12. Ayudan a organizar los datos de las iglesias e informan de los errores que envían cada día a los usuarios. Otra característica importante de la aplicación es su fácil uso. Está diseñada para usuarios habituales y construida de manera simple. Por eso se puede usar el zoom en los mapas y ver en ellos las direcciones de las iglesias y dónde se encuentra el usuario a través de GPS. La última actualización ha servido para poder elegir con qué aplicación del móvil abrir y del mapa y para añadir los horarios de adoración eucarística de cada iglesia. Para mejorar la aplicación y recopilar más datos, Pablo explica que están pidiendo ayuda a personas de todo el mundo. Buscan, sobre todo, que los sacerdotes les envíen la información de sus parroquias. La aplicación ahora mismo está disponible para sistemas operativos iOS en inglés, español, francés e italiano y en Android en su versión en español, aunque la idea es que pronto pueda usarse en más idiomas.